... Señores y señoras, muy buenas tardes. En nombre de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Extensión de esta universidad, les damos la bienvenida a la apertura oficial de las sextas jornadas de extensión del Mercosur. Estas sextas jornadas de extensión del Mercosur buscan aumentar la masa crítica de actores vinculados a la extensión universitaria como sinónimo de compromiso universitario en la sociedad, estimulando el trabajo conjunto y coordinado con los distintos actores gubernamentales, sociales, productivos, educativos, científicos y culturales de los países hermanos del sur. Las mismas son organizadas conjuntamente por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Pasofundo, Universidad Comunitaria del Sur de Brasil, la Secretaría de Políticas Universitarias, dependientes del Ministerio de Educación de la Nación, el Consejo Interuniversitario y la Red Nacional de Extensión Universitaria de Argentina. En el plano latinoamericano, contamos con el apoyo de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria y de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. El desarrollo anual de las cinco ediciones de la GEM, destacando que esta es la tercera vez que se realiza nuestra ciudad de Tandil, han permitido fomentar el trabajo en red y avanzar en las discusiones y acuerdos que nos permiten fortalecer la extensión universitaria, contemplando las particularidades disciplinares y a la vez sustentar la extensión en la perspectiva de la integralidad. Vale mencionar la activa participación de representantes de casi todas las universidades argentinas y de universidades de distintos países de América Latina y Caribe, con la presentación de alrededor de más de mil ponencias. Sumado a todo esto, en el 2018 se cumplen 100 años de la reforma universitaria, un punto de inflexión que impactó por igual a todas las universidades y sentó base también para colocar en el centro de la vida institucional el compromiso con los demás, reto que hoy conocemos como extensión y que se suma a otros dos pilares básicos de la universidad, como ellos son la docencia y la investigación. Es por eso que en la mañana de ayer, con un fuerte mensaje a la integración latinoamericana en el marco de la educación superior, se inauguró paralelamente el coloquio sobre la reforma universitaria. El señor rector de esta casa, el doctor Marcelo Abba, destacaba al momento de dar apertura a estas jornadas. No olvidemos que el manifiesto de la reforma está dirigido a todos los hombres libres de América Latina y esa fuerte convicción de integración es la que nos moviliza en la actualidad a este tipo de eventos. Expresó también que así como una parte de la sociedad nos interpela continuamente como universidad, hay un sector que no llega a hacerlo y ese es el que más nos necesita y al que debemos también dar respuestas. De ahí la importancia de la extensión y su integración con las otras funciones de docencia e investigación. Y en ese camino de la investigación, de la integración, de la docencia, es que aquí estamos. Estamos desde la mañana de ayer y hemos vivido horas inolvidables, cargadas de experiencias, intercambios, conferencias, charlas, ponencias, pero sobre todo cargadas de hermandad y comunión. Y esto solo es posible a la predisposición de todos y de cada uno de los que hoy están aquí. Por eso podemos afirmar que estas sextas jornadas de extensión del MERCOSUR son ustedes, somos nosotros. Más de 1.500 personas que vinieron desde diferentes países del MERCOSUR, los que hicieron el esfuerzo de acompañarnos, de ser parte. Por eso desde la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires queremos decirle gracias, muchísimas gracias a ustedes y brindarles un fuerte aplauso. Y para dar continuidad a las actividades propuestas, este es el acto inaugural y está presidido por el señor rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, contador Roberto Tassara, quien está acompañado en el estrado por el señor secretario de Extensión de la UNICEN, magíster Daniel Herrero, el abogado Joaquín Villa, quien es representante de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de Argentina, el señor Juan Carlos Molinas, quien es presidente de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, el doctor Josué Lassier, quien es presidente del Foro Prorectores de Universidades Comunitarias de Brasil, el señor Claudio Carucci, quien es coordinador de la Red de Extensión Universitaria del CIN, y la señora Bernadette Dal Molín, quien es prorectora de la Universidad de Extensión, perdón, de Extensión de la Universidad de Paso Fundo Brasil, que como bien decíamos, hoy son coorganizadores de estas jornadas. Vamos a agradecer especialmente un saludo que nos hiciera llegar a toda la organización, el señor intendente municipal de la ciudad de Tandil, doctor Miguel Ángel Lungui, a él muchísimas gracias. Gracias, como también contamos con la destacada presencia de autoridades de esta Casa de Altos Estudios, tanto como de rectorado y de las unidades académicas. Nos acompaña también el vicerector de nuestra casa, el doctor Marcelo Ava, su secretaria académica, la profesora Mabel Pacheco, el subsecretario de vinculación y transferencia, el licenciado José María Rodríguez Silveira, secretarios de extensión de las universidades que integran la Red Nacional de Extensión Universitaria de toda la Argentina, secretarios de extensión de las diferentes facultades de nuestra casa, el secretario de juventud de la FATUN, el señor Facundo Romero, el señor secretario general de Atumba, el señor Juan Lloidi, el director de la Universidad Barrial de nuestra universidad, magíster Andrés Arispe, y la señora licenciada Miriam Iglesias, quien es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Humanas. Asimismo, agradecemos como siempre a todos los claustros de nuestra casa y otras universidades que nos acompañan, como son los no docentes, docentes, graduados, y muy especialmente a las diversas agrupaciones estudiantiles que han apoyado, pero han participado mancomunadamente para que estas jornadas puedan llevarse adelante. A continuación, vamos a invitar a este atril al señor rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, contador Roberto Tassara, para dar la bienvenida y apertura oficial a estas sextas jornadas de extensión del MERCOSUR. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a los compañeros de la mesa, querida Bernadette, estimado Joaquín, y demás colegas, señoras, señores, extensionistas. Quiero en primer lugar, como se decía cuando nos presentaban, darle la más cordial de las bienvenidas a nuestra casa en nombre de la Universidad Nacional del Centro. Es para nosotros un orgullo y, por suerte, ya permanente y repetido, compartir la organización con nuestra colega brasileña de Paso Fundo. Y quiero felicitarlos y agradecerles por el esfuerzo de llegarse hasta aquí, desde lugares lejanos, bastante lejanos en muchos casos, para continuar con una línea de trabajo amplia y creativa como es la extensión universitaria. Cabría preguntarse al respecto, ¿por qué estamos acá? Estamos acá porque hay una sociedad que nos mira. ¿Para qué estamos acá? Estamos acá para dar respuestas a esa sociedad que nos mira y nos interpela. Estos dos interrogantes y estas respuestas sintéticas e inmediatas irrumpen en forma obligada al ver esta magnífica convocatoria que es promovida por nuestras dos universidades y que surge cada dos años en nuestra casa. Con enorme placer recibimos a docentes, investigadores y personalidades del mundo académico, todos comprometidos más allá de la propia academia. En verdad, por eso estamos aquí, por la extensión, como una de las figuras centrales de las funciones de la universidad y también como designio ineludible de toda una generación dispuesta a continuar de manera provocativa, si es necesario, el legado de una reforma que movió las bases de la institución universitaria para ir mucho más allá en su relación comunitaria, para interpretar y para ser interpretada. Ese germen de la extensión hoy, además de derramarse, como vemos, por todo el continente, lo demuestran las banderas que presiden aquí el acto, ha contagiado a los espíritus inconformistas que, lejos de satisfacerse con el mero compromiso social, entre comillas, expresan el deseo manifiesto de construir un verdadero cuadro de contenidos y prácticas que den sustentabilidad a la participación en el territorio. Estas jornadas tienen, entonces, el impulso del recuerdo centenario de la reforma. Tienen la obligación de no detenerse en la nostalgia de esos tiempos, imborrables, pero deben avanzar en la ambición de reinventar los tiempos por venir. Tienen, valga la redundancia, la dinámica que justamente deviene de la extensión. En el programa, que se va a desarrollar en las jornadas, verán que existe una gran profusión de actividades. No es simplemente una cuestión acumulativa, es la dinámica a la que hacía referencia. Desde la convivencia y el intercambio mismo podemos explorar las cuestiones que sobrevuelan la práctica extensionista, partiendo, claro está, de la propia conceptualización de la extensión. Un enorme campo de abordaje, desde la gestión propiamente dicha, los distintos modelos y sus respectivas herramientas. Por eso, es que no nos sorprende, pero sí nos congratula enormemente, que se hayan recibido más de 600 trabajos, que se debatirán en 32 conversatorios, que sacarán a la luz las prácticas específicas y transversales de nuestra extensión universitaria, incluyendo también el debate de las prácticas de transferencia tecnológica y productiva. Y sí, estamos aquí, entre tanta diversidad y procesos culturales disímiles, estamos porque hay una historia que nos une como continente, y además un destino como universidad, que es nuestra contribución a los procesos democráticos, para profundizarlos y para sostenerlos, enfatizo, para sostenerlos en beneficio de la sociedad toda. De ahí que el pensamiento crítico y autocrítico de esta jornada sea imperativo. Si hacemos extensión es porque alguna vez nos miramos hacia adentro, como universitarios, como universidad, y reaccionamos. Y eso se lo debemos a aquella reforma histórica que sacudió al mundo universitario, y que, no en vano, hoy la enfrentamos en su pasado, su presente y su futuro, como un apéndice sustancial de este encuentro. Estas jornadas en su totalidad son un consolidado espacio de discusión, lo hemos visto en anteriores ediciones, aquí en Paso Fundo, y siempre emerge algo nuevo, más y nuevas caras, más y mejores propuestas, más y mejores augurios, porque estamos convencidos que en las próximas jornadas nos encontrará mucho mejores. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a encontrar mejores? Porque habremos aprendido más, tan solo por eso, y nada menos que por eso, porque los universitarios siempre tenemos que aprender y aprehender, asirnos a esas esperanzas compartidas para cambiar lo que haya que cambiar. Ante este panorama, tenemos el desafío casi inminente este año, que es la Conferencia Regional de Educación Superior, la tercera conferencia regional, entre el 11 y el 15 de junio, en la ciudad de Córdoba, y en la Universidad de Córdoba, que reúne rectores, rectoras, directores, directores académicos, trabajadores y trabajadoras, estudiantes, redes, asociaciones profesionales, asociaciones gremiales, sindicatos, amigos y amigas de la educación superior del continente. Estos actores se encontrarán para discutir criterios, formular propuestas y líneas de acción que consoliden la educación superior como un bien social, derecho humano y universal, con responsabilidad plena de los Estados nacionales de su sostenimiento. En particular, me permito mencionar para ese evento la participación de nuestro Consejo Interuniversitario Nacional y de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación Argentino, que hoy está representada aquí por Joaquín y algunos otros funcionarios que nos han estado acompañando. Les agradecemos desde ya la presencia. Pido, Joaquín, que transmitas a la Secretaria el agradecimiento por todo lo que ha hecho por esta jornada. Claro está, esto es porque estamos con un entendimiento mutuo de que estamos cumpliendo ante todo con aquel legado reformista del 18, que le avisó al mundo que la universidad no debe estar separada, no debe estar escindida, nunca lejana de las necesidades y los clamores populares. Estimados extensionistas americanos, les auguro el mayor de los éxitos, los felicito por la tarea que van a hacer y les agradezco la presencia y el trabajo de siempre. Muchas gracias. Escucharemos a continuación las palabras de la Pro-Rectora de Extensión de la Universidad de Paso Fundo Brasil, la doctora Bernadette Dalmolin. Queridos hermanos, buenas noches. Para contrabalançar a mesa, hablarei en portugués. Minha saudación carinhosa, a las autoridades aquí presentes, al magnífico reitor da Universidad Nacional del Centro, Roberto Tassara, al secretario de Extensión de la Universidad Nacional del Unicen, nuestro querido compañero Daniel Herreiro. Quiero hacer una mención, en este momento, de lo que esta universidad es, fue y continuará siendo importante para nosotros. En nombre de nuestro rector, José Carlos Carlos de Souza, de la UPF, quiero agradecer inmensamente a vuestra institución, reitor, por la acolhida, por el desafío de construir con nosotros, con el Daniel y con tantos otros parceiros, esta red de extensión que ahora completa nueve años. Para nosotros, fue de suma importancia. Y nos costumamos decir, en Brasil, que comenzamos las mudancias por los lugares posibles. Y los caminos del Mercosul, para nosotros, fueron los lugares posibles por la extensión, por el encuentro con la Unicen y con tantas otras universidades. Entonces, en nombre de nuestro rector, nuestro agradecimiento. Al presidente Dauléu, Juan Carlos Molinas, que nos conocemos en Nicaragua y que, de año pasado para acá, asume la presidencia y un compromiso junto a esta importante asociación latinoamericana, de la cual también nos asociamos. Y a mi querido colega Josué Lazier, del Brasil también, parceiro del Fórum de Extensión de las Universidades Comunitarias, que con nosotros discute, aprofunda y trae las reflexiones para que la extensión y los proyectos de universidades sean proyectos de facto comprometidos con el desarrollo social, económico, político de nuestro país. Al colega del RECSUNE, el profesor Claudio, que aquí nos conocemos. Al secretario, representante de la Secretaría de Extensión de Argentina. colegas, profesores, académicos, demás autoridades, comunidades. Para nosotros, brasileños, es una alegría y una honra reencontrar los amigos aquí, de tantos países, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Nicaragua, y también conocer nuevos parceiros de América Latina, que con nosotros se agregan para discutir la formación universitaria por el viés de la extensión. Yo quiero aproveitar este momento, porque para mí también es un momento de despedida de este lugar de gestión de la extensión, pero no de la extensión y del compromiso que tengo con la educación superior, para agradecer por todos los momentos de encuentros y oportunidades que tuvimos aquí en la Unicent, en el Brasil, con las trocas entre nosotros, posibles, profundas, y que generaron grandes frutos en el sentido de una extensión universitaria más cualificada en nuestras universidades. Cuando iniciamos los nuestros primeros contactos con la extensión de la Unicent, en 2010, y me permitan hacer este registro, estábamos en busca de una otra extensión, de una otra universidad, de un proyecto que colocase en análisis nuestro hacer universitario, en especial que fice just al su carácter comunitario, que es la genesis de nuestras instituciones, instituciones comunitarias de ensino superior del Brasil. Queríamos más diálogo, más aproximación, más trocas. Queríamos una universidad que abarcase la complejidad y pluralidad de nuestros territorios, que se implicase con la calidad de la educación, de la salud, de la economía, de la infraestructura, de todo lo que constituye la vida múltipla y diversa de nuestras comunidades. Al llegarmos aquí, inicialmente en Olivarria y después en Tandil, percebemos que por aquí, para além de expresión, en ricos aportes teóricos, circulaba algo que podía ser sentido en el tono desejante de la voz, en el brillo del olhar, en la sinergia del encuentro, en el pulsar de nuestros corazones. Penso que lo que aquí estamos sentiendo es la traducción contemporánea de las voces centenarias inquietas de Córdoba que expresaban el desejo de aquellos jóvenes universitarios en construir un conocimiento vivo resultante de todas las acciones humanas, tanto por dentro como por fuera de la universidad, capazes de se aproximar, crítica e comprometidamente con los desejos y necesidades de la sociedad en su tiempo. Digo esto porque nuestros encuentros, siempre intensos e inquietantes, viajamos 28 horas de ônibus para estar aquí y hicimos esto todas las veces que aquí estivemos. Fueron investimientos muy significativos en nuestro hacer extensiónista. Nos hicieron más críticos y exigentes con nosotros, con nuestras instituciones, con los locales y actores donde coexistimos. A UPF, y creo que todas las universidades que aquí fueron se encontrando a partir de este primer encuentro entre nuestras instituciones, no son más las mismas. Con los aprendizados de estas redes, creamos lazos, nuevas identidades y nuevos sentidos a nuestras universidades. Es verdad que la realidad nos impone enormes desafíos, nuevos y velos desafíos. La formación y la producción de conocimiento de muchas instituciones universitarias o de muchas de nuestras instituciones aún se mantiene distante de la tan sonada transformación con equidad social. Distancia esta que hace con que muchas personas tengan sus vidas desperdiciadas y oportunidades perdidas. El momento vivido por nuestros países exige cautela y movilización para encontrarmos saídas criativas a la altura de la necesidad de los pueblos en la construcción de la cohesión social, de la lucha contra la exclusión y de la degradación de toda la orden. Acreditamos que la extensión es una vía por donde podemos elevar los patamares académicos sin nunca perder de vista la formación para la autenticidad, para la pluralidad y la convivencia democrática. Pero necesitamos estar abiertos para reinventarnos, para repensar nuestros jeitos de aprender y de enseñar, ensejando movimientos en pró de un modo de escapar de los parámetros consensuarios de mobilizar deseos, de producir bens y conocimiento y hacerlos circularlos cada vez más entre nosotros. Gracias por la acción, en esperanza de que la sinergia de esta y de tantas otras movimientos que vienen ocurriendo por la América Latina y Caribe producen capacidad mayor de movilización coletiva y saberes sensibles y conectados, capaces de consolidar redes y de intensificar espacos de integridad, de ciudadanía, de defensa de la vida de nuestros pueblos que merecen y tienen mucha pressa de un mundo mejor. Parabéns a los organizadores y que todos tengamos una excelente jornada en la esperanza de nos encontrar en 2009 en Passo Fundo. Gracias. Escucharemos a continuación las palabras del abogado Joaquín Villa, quien es representante de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de Argentina. Bueno, muy buenas tardes a todos. En principio agradecerles la presencia hoy aquí en estas jornadas y la participación activa que ya comenzó a partir de esta mañana. Les pido disculpas a los compañeros de Brasil, pero voy a tratar de hablar lo más pausado y entendible posible. No sé portugués, así que estoy medio limitado en ese sentido. La verdad que además de agradecerle a ustedes la presencia, agradecer a los organizadores, a la universidad, a la secretaría y a todas las uniones y redes que participaron también activamente en las actividades que están planteadas, les traigo el saludo de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio, la Magister Dania Tabela, que muy entusiasmadamente nos invitó a que no solamente auspiciemos estas jornadas como las hacemos en ediciones anteriores, sino que también participamos activamente de la conformación de... perdón, del debate o de la participación desde la opinión y del punto de vista que también podemos tener en este sentido. desde las disidencias también, desde las coincidencias y sobre todo tratando de fortalecer lo que nos empuja para poder construir la educación, la universidad y la extensión que queremos para nuestras universidades de nuestro sistema. En ese sentido, la verdad que es... voy a ser bastante breve porque una parte grande de lo que tenía pensado poder expresar hoy aquí también lo tomó el señor rector en cuanto a la vinculación de los temas y la trascendencia y la importancia sobre todo de los temas que se van a tratar en esta jornada vinculada en este año calendario que también en base al decreto número 5 del 2018 todo el Estado Nacional conmemora al centenario de la reforma universitaria desde todos sus actos administrativos si bien es una manera simbólica pero también es importante que se genere esta presencia y esta relativa profundización del conocimiento de lo que fue es y seguirán siendo los postulados de la reforma universitaria en nuestro país y como también lo han resaltado los oradores que me precedieron en Latinoamérica y en el mundo. Desde la Secretaría de Políticas Universitarias de Argentina como el órgano encargado de coordinar articular y proponer acciones hacia todo el sistema universitario nos atraviesa transversalmente el centenario de la reforma universitaria no ahora no hoy no este año sino desde que asumimos esta gestión que venimos pensando que todas las políticas que se están volcando hacia el sistema tienen que tener en cuenta la profundización de estos principios. es así que todos los planes que se han desarrollado y puesto a consideración de las universidades siempre fue en respeto irrestricto de sus autonomías tratando de que la construcción que se hace hacia el sistema sea de una manera dialógica como las universidades se piensan y se repiensan para poder desarrollarse cada una con las características que tiene en el entorno en el que está inserta y sobre todo con las vinculaciones sociales que lleva a cabo en esa misma línea del respeto de las autonomías también se fueron generando muchas acciones concretas como el sistema nacional de reconocimiento de trayectos formativos generar y mejorar el sistema de becas nacionales con las becas progresar también tratar de poder mejorar la actividad regional de las universidades a través de los consejos de planificación de la educación superior y sobre todo generando políticas puntuales específicas y focalizadas como lo es el programa Nexos que articula los niveles educativos secundarios con el superior como lo es el programa de extensión universitaria o el programa de compromiso social universitario y muchos otros que creemos que van en esa misma sintonía y que tratamos de mejorarlos e ir construyéndolos en el sentido de que las universidades el sistema y la comunidad en general nos lo exigen la secretaría también tomando el punto la 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 gran línea de acción sobre el centenario de la reforma plantea una agenda propia la llamamos los 10 hitos de la secretaría de políticas universitarias en el centenario están planificados y tenidos en cuenta si bien dije al principio en base a acciones propias también y siempre en vinculación con las instituciones universitarias se encuentran todas las actividades o la mayoría por lo menos ya cargadas en la página web reformadel18.cu.edu.ar en donde tratamos de generar esta gran agenda nacional donde publicamos lo que ya vamos confirmando como acciones concretas y también toda la que las diferentes instituciones universitarias van pensando generando y ayudamos a multiplicar esa difusión no solamente universidades de gestión pública sino también de gestión privada universidades provinciales institutos universitarios nacionales y todas las instituciones que conforman la educación superior en nuestro país una de las líneas que pretendemos que sea la que la que resalta pero porque se justifica en este contexto son las producciones generadas por los estudiantes de nuestro país los estudiantes universitarios que pretendimos basarlas en principio en dos grandes líneas para que los estudiantes de las universidades y los institutos de todo el país puedan participar en un principio sobre las producciones propias vinculadas a las actividades artístico-culturales y en otro gran grupo a las actividades de producción escrita académica y de reflexión que nuestros estudiantes hoy en día realizan teniendo en cuenta a la universidad reformista con su aplicación de sus principios reformistas pero siempre pensándola en el presente y hacia el futuro como se piensa y se pretende la universidad desde la visión de nuestros propios estudiantes la reforma nos el centenario mejor dicho la evocación del centenario en este año nos invita a poder trabajar de manera profundizada dos grandes líneas por un lado todo lo que tiene que ver con la extensión universitaria que es uno de los grandes valores que quizás también para no repetir y sopesarnos en estas palabras iniciales de este acto solamente me interesaría poder desarrollar que desde la secretaría también se piensa en mejorar en fortalecer y en jerarquizar la actividad y la función extensionista no solamente proponiendo programas de fortalecimiento hacia las áreas de las gestiones universitarias que desarrollan su actividad propia sino también con programas de participación de equipos de docentes y estudiantes que piensan una actividad que la pretenden ubicar dentro de los conocimientos que desde el trayecto de la universidad se genera pero siempre en vinculación y en una conexión dialógica y en diálogo de conocimientos con los diferentes sectores de la sociedad en donde la universidad tiene su influencia en ese sentido todas las líneas han sido profundizadas en todos los casos los presupuestos máximos han aumentado y las líneas que existían hasta el momento subsisten y se han mejorado en cuanto a sus puntos de abordaje y en sus puntos de capacitación y presupuestarios por supuesto eso es un compromiso que no solamente uno trata de reflexionarlo hacia el sistema sino que también desde la secretaría lo asumimos no somos ajenos a eso y tratamos de que esa visión que nosotros pretendemos hacia el sistema esté consolidada y profundizada la segunda gran línea que también veíamos que nos abre o que por lo menos nos interpela el centenario de la reforma es poner en valor y revalorizar pero de un sentido práctico no solamente teórico la proyección que tuvo la reforma universitaria en nuestros países hermanos de latinoamérica como también en algunos otros países del mundo el manifiesto liminar que fue el principal documento que emitieron los estudiantes de la época en Córdoba en 1918 durante el proceso de toma del rectorado y que involucró la actividad de poder sintetizar o por lo menos concentrar todos los pensamientos y los postulados que tenían reza por lo menos en dos partes importantes de su título cuando se dirige a todos los hombres libres de latinoamérica y ya haciendo una visión de que este mensaje no es solo para nuestro país no era solo para Córdoba sino que necesitaba ser comprendido y hermanado con los países y las universidades vecinas también reza en otro momento cuando establecen sus líneas que estamos viviendo la hora latinoamericana y creemos que eso también fue un punto de inflexión hacia cómo pensar el sistema universitario de los países de la región eso es otra de los puntos que hoy no hoy durante esta jornada se van a tratar de abordar desde múltiples miradas desde múltiples maneras y también eso nos reconforta saber que este tipo de acciones se van a realizar sobre todo en el marco de estas jornadas para ir terminando y no abrumar con mis palabras porque quizás tenemos ahora una conferencia un panel muy interesante que a mí también me interesaría escucharlo con atención me interesaría quedarnos con esta última reflexión de entender que la reforma significó un cambio significativo para la universidad argentina actual y para la universidad latinoamericana pero que todavía hay muchísimos desafíos que nos quedan por abordar eso es algo que nos obliga a todos a poder contribuir en esos abordajes en eventos y en instancias como las de hoy con estas GEM 2018 pero también a todos y a cada uno de nosotros en los ámbitos de trabajo de estudio de reflexión y de debate en ese sentido nosotros nos sentimos con la necesidad de invitar a toda la comunidad en general a que construyamos el abordaje necesario para estos desafíos de manera mancomunada y conjunta muchísimas gracias por la atención finalmente escucharemos las palabras de uno de los grandes promotores y motor de estas jornadas de extensión del MERCOSUR él es el secretario de extensión de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires el magister Daniel Herrero bueno buenas tardes lo primero que tengo para decir es que soy el último orador y creo que eso los va a poner muy contentos y lo segundo que tengo para decir es que después de de estos discursos tan completos desde lo conceptual y lo y lo programático es poco lo que me queda para decir a mí no quisiera tampoco repetirme pero me gustaría hablar un poco de estos días de jornadas en estas sextas jornadas en seis años uno va aprendiendo como equipos de trabajo como participantes y van cambiando cosas y va tratando de mejorar aquellas que no han salido tan bien en ese sentido este año hemos agregado un día más de jornadas para poder estar un poco más tranquilos y participar en grupos más pequeños tal vez y poder conocernos mejor y hemos dedicado todo un día completo el día de ayer a hablar sobre la reforma universitaria sobre esa gesta histórica como mencionara aquí que han marcado las bases del sistema universitario primero en Argentina y luego en América Latina ayer ya se habían acreditado 300 personas y estuvieron participando estuvimos participando durante todo el día y a partir de hoy comenzamos con las jornadas en sí mismo hoy a la mañana y vamos a estar durante estos tres días continuaremos hablando de la reforma porque hablar de reforma es sinónimo también de extensión y compromiso universitario pero hablaremos en particular durante estos tres días de una gran variedad de temas que nos involucran a todos como latinoamericanos y en ese sentido me gustaría resaltar que si bien han presentado trabajos de muchas partes del continente presentes en estos ya al día de hoy hay representantes de 10 países seguramente haya aquí en la sala así que también me gustaría que vayan levantando la mano cuando nombremos el país bueno por supuesto que de Argentina es la mayor cantidad de participantes y están representadas una gran cantidad de universidades de Argentina pero también es cierto que de Brasil es la otra gran cantidad de representantes ya vimos los aplausos de los brasileros muy bienvenidos también se han acreditado referentes grupos grupos que vienen a participar de la vecina ciudad de Uruguay me ha traicionado alguna idea por ahí de las que conversamos también hay representantes aquí de Paraguay uno de ellos está sentado en el estrado hay representantes de Chile hay representantes de Chile también de Colombia de Colombia de Colombia hay varias personas de Colombia del país Honduras también están presentes de Nicaragua también están presentes del Salvador no sé si están aquí llegaron ayer del Salvador y finalmente de un país caribeño de Cuba muchísimas gracias por estar presentes bueno como se mencionó aquí el día lunes cerramos las inscripciones a través de la página web luego se podían inscribir aquí y al lunes al día lunes había 1500 inscriptos y es posible que durante estos tres días que van a estar circulando inclusive hasta se sumen algunos otros y hay algún un dato que no me parece menor y que de este total casi 500 490 son estudiantes estudiantes universitarios no es un dato menor también otro dato es que hay 100 personas que se acreditaron en representación de organizaciones sociales y también un aplauso para un número de alrededor de 70 no docentes o como se dice en Brasil funcionarios ha habido una gran cantidad de trabajos presentados y bueno como bien dije al principio con los años uno también va tomando gimnasia los equipos de trabajo de evaluación y se han aceptado algo más de 600 trabajos que son los que están colgados en nuestro sitio web y son sobre los trabajos que se están debatiendo y participando ha habido muchas devoluciones con el resto de los trabajos presentados que mayoritariamente tienen que ver con cuestiones formales pero también tienen que ver con cuestiones de contenidos y nos parece importante mencionar esto porque también demuestra un gran trabajo de un comité evaluador y asesor de las jornadas esta gran variedad de temáticas presentadas nos ha motivado a pensar distintos espacios de distinta naturaleza metodológica para participar y así es como se han generado una gran cantidad de mesas de debate o conversatorios como se llaman con metodologías participativas no expositivas también se han sumado este año una docena de talleres formativos algunos de los cuales ya empezaron hoy a desarrollarse en el campus universitario hay dos foros de discusión sobre como todo el resto de los temas sobre temas de alto interés social y participación hay tres charlas de debate habrá también dos workshops de trabajo porque también estas jornadas son un momento para encontrar los grupos de extensión de investigación y docencia de temáticas afines de distintas universidades y aprovechando este encuentro han organizado estas jornadas de trabajo intensivo de mediodía para conocerse e intercambiar y también es un espacio este de participación y bueno también reuniones plenarias porque nuestra universidad ha sido también gracias a estas jornadas epicentro de reuniones de reuniones tales como la que se llevó ayer a cabo en el campus de la red nacional de extensión universitaria con alrededor de 45 universidades públicas presentes de Argentina un número muy importante realmente y otras como la reunión que se llevó hoy a la mañana a cabo de la unión latinoamericana de extensión universitaria y otras más en total 56 actividades simultáneas estaremos viviendo durante 3 días de actividad 56 espacios además también de las actividades centrales paneles y charlas en ese total hay 56 56 espacios de distinta naturaleza metodológica y participativa y no podemos dejar de mencionar que todo esto también se lleva a cabo gracias a que hay un equipo docente numeroso que está al frente ya sea coordinando una mesa dando una disertación asistiendo llevando adelante un foro las charlas y todos estos espacios y esto suma 103 docentes que han colaborado que van a colaborar muy activamente durante estos 3 días y no puedo dejar de mencionarlo y de agradecer a esta masa docente de los cuales el 80% son docentes de esta universidad y el 20% son docentes de otras universidades de todos de los países presentes porque ya que vinieron los pusimos a trabajar con alguna actividad ¿no es cierto? muchos de los que han venido son invitados además bien son números que muestran un cierto nivel de participación de aceptación de la propuesta y de interés por participar y yo quería simplemente dejar tres reflexiones que nos despertó hablando un poco con el equipo estos números la primera es este dato que ya se había notado la tendencia en la jornada anterior y que toda la comunidad extensionista sabe lo importante que es el hecho de que casi 500 estudiantes se hayan inscrito y 300 de ellos como ponentes es decir como coautores de trabajos colectivos está habiendo un número creciente de estudiantes que están participando que demuestran interés por participar y que vienen a estos congresos a contar lo que pasó durante el año que no es solo un momento de participación en el año a conocer a otros y a seguir alimentándose con otros nos parece que este no es un dato menor y naturalmente esta participación estudiantil tiene una historia y un presente común tiene una historia que comienza a gestarse de participación estudiantil hace 100 años cuando los estudiantes de Córdoba manifiestan los estudiantes no venimos a pedir sino que exigimos y exigieron participación con gobierno y comenzaron a marchar un camino que llega hasta nuestros días hay una participación estudiantil que tiene una historia pero que también tiene un presente y ese presente es creo que se debe a que también hay redes latinoamericanas con la voluntad y la decisión de impulsar a través de declaraciones a través de capacitaciones formadas jornadas de formación de juntas directivas que toman decisiones alentando a que la participación estudiantil sea gratuita en todos los eventos en este sentido hay resoluciones tanto de Rexuni como de ULEU como de AUGM como de las redes brasileras impulsando fuertemente la participación estudiantil bueno no es común que no es casual que estén entonces aquí presentes los representantes de estas instituciones el profesor Josuel Asiera quien tuvimos el gusto de escuchar que nos ha deleitado ayer con una hermosa presentación exposición en la jornada de ayer y que preside el foro de prorectores de extensión de universidades comunitarias también el presidente de ULEU Juan Carlos Molinas que ya hace varios meses fue elegido en Nicaragua presidente a nivel de América Latina también el recientemente elegido ayer coordinador de la red que es Claudio Carucci el secretario de extensión de la universidad nacional de Bahía Blanca de la red argentina y también nuestros colegas de la asociación de universidades del grupo Montevideo que si bien en este momento no pudieron estar presentes las autoridades si estuvieron en un panel hoy a la mañana disertando aquí así que también hay una decisión de estas redes de apoyar a la participación estudiantil y de trabajar para que esto sea posible bueno por otro lado también mencionar que en un segundo lugar en una segunda instancia que esta gran diversidad de temáticas presentadas esta diversidad también de naciones que se van sumando esta gran cantidad de espacios que provocan nuevas miradas metodológicas para poder seguir encontrándonos y construyendo cada vez más más juntos hablan de un pluralismo y de una diversidad como dijeron los discursos precedentes en nuestra América Latina y también nos ayudan a ratificar esa raigambre democrática de nuestras universidades y en particular del sistema público argentino y también me parece que esto de que haya 1500 personas anotándose para querer participar en un evento para viajar de tan lejos para dejar sus hogares sus trabajos y todo lo que sabemos que implica el movilizarse para la mayoría también habla de un interés por buscarnos de un interés por encontrarnos de un interés por por convivir de un interés por seguir entendiéndonos y por seguir trabajando para para tener mejores universidades con un mayor compromiso con un sentido de de América Latina con un sentido de patria grande si nosotros si bien nosotros podemos podemos decir como hablábamos ayer en el encuentro sobre sobre la reforma que que existe una perspectiva latinoamericana del conocimiento porque existe una identidad latinoamericana una identidad centroamericana y y caribeña perdón voy a tomar agua porque podemos decir esto también podemos decir que existe una búsqueda permanente de de una misma extensión que nos identifica los latinoamericanos y que nos hace muy distintos del compromiso o de la extensión que llevan adelante en otros continentes más alejados y esta identidad propia latinoamericana y esta definición de universidad y de educación latinoamericana es la que se viene consensuando quedó ratificada hace 10 años atrás en Cartagena de Indias y que todos estamos trabajando para poder seguir ratificándola en el mes de junio en la conferencia que se va a llevar adelante en Córdoba en este sentido mencionar que de este encuentro tanto de las sextas jornadas como del primer coloquio va a salir una declaración para ser llevada a Córdoba es decir que el trabajo de todos nosotros va a estar materializado y representado también en la en la CREZ en Córdoba y finalmente mencionar que estos datos que muestran una cantidad y una digamos una motivación y un interés que para mí es muy significativo en materia de participación universitaria y comunitaria es posible porque hay voluntades que se están entrelazando que se están articulando y que están haciendo posible y que están haciendo posible esto es también posible porque hay redes como las que están aquí presentes que están trabajando articuladamente tomando decisiones generando financiamiento porque hay organismos del Estado como en el caso nuestro de la Secretaría de Políticas Universitarias que apoyan a las universidades en estas iniciativas es decir porque hay un conjunto de manos y de brazos que están abrazando simbólicamente a nuestra América Latina y que están generando un trabajo articulado con un objetivo común y también es posible porque finalmente hay personas hay trabajadores no docentes que han trabajado dentro y fuera de hora para que esto pueda ser posible así que a todos ustedes que han viajado de lejos a los que son de nuestras ciudades cercanas de nuestras sedes de nuestra universidad y a todos los que han hecho posible este evento a todos los presentes y también a los ausentes porque en esa red de manos que se abrazan también tenemos que recordar a alguien que nos dejó muy pronto muy joven y con muchas ideas como es un gran compañero extensionista Jorge Castro merecido aplauso un gran impulsor colaborador de estas jornadas e impulsor de las redes en América Latina a todos entonces a los presentes y a los ausentes infinitas gracias concluyendo estas jornadas vamos a terminar seguir en realidad no terminar porque nunca se terminan los agradecimientos hoy había olvidado agradecer a una de nuestras autoridades que es la decana de la facultad de agronomía que ha viajado desde la ciudad de Azul ella también muchas gracias como destacó el secretario de extensión agradecemos a todos los trabajadores al gran equipo de la secretaría de extensión de esta casa y a la productora de medios de nuestra universidad que hace posible que todas estas jornadas salgan en vivo por nuestro canal Abra TV es un canal de nuestra universidad de nuestra productora de medios ustedes van a poder estar viendo en directo ustedes y quienes están en sus respectivos países a través de nuestra plataforma Abra TV todo lo que está sucediendo en vivo y ya con vistas a las próximas jornadas como decía recién nuestro señor rector el contador Roberto Tassara que seguramente serán mejores y que nos permitirán seguir viéndonos hacia adentro es que agradecemos la presencia de todos aquí en nuestra casa y así damos por concluido este acto inaugural de las sextas jornadas de extensión del Mercosur 2018 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!